Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que he querido Pinchame llame simplemente, y aunque el amor ausente te hace un retazo del delito Yo sé que te hace daño, yo sé que te lastima llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor, que tiembla abandone de buscar el unicorn que aturda La puta que al final termina la función, corriendo lento elón al corazón